Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Centro de Fotografía. Tenemos este encuentro con el autor, con Marcos Moreno. Él va a hacer su propia introducción y la presentación. Solo decir que esto se enmarca en la presentación de la fotogalería del Parque Rodó, que expone mañana a las 12 horas. El título es Sin Fronteras, un invitado en el infierno. Y arranca mañana, 11 de agosto, y es hasta el 10 de septiembre de este año. Nada más. Marcos, a gusto. Ya me deja toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, soy Marcos Moreno, como bien ha dicho aquí el colega. Hola, soy español. Tengo 43 años, aunque no lo parece. Y nada, vengo a presentar un poco el trabajo que vamos a exponer en el Parque Rodó con el CDF. Agradecer al CDF la confianza puesta en mi trabajo. Y aparte del trabajo de las fronteras, os quiero enseñar otro tipo de trabajo para que veáis un poco a qué me dedico. Y nada, vamos a empezar con un audiovisual. Luego, si queréis, podemos comentar, ¿vale? Veremos la foto un poco. Este audiovisual lo hice para proyectar en Argentina, en el primer encuentro que hubo de derechos humanos y fotografía. y se hizo la música y la voz y todo lo especial para estas fotos. Y ahora, pues, quería ponerlo aquí para que lo vieran un poco. Y ahora, pues, quería ponerlo aquí para que lo vieran un poco. Y ahora, pues, quería ponerlo aquí para que lo vieran un poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A partir de para cubrir un hombre de Gibraltar un tema de los minús válidos en Marruecos, cómo vivían, y un día a las 6 de la mañana decidí de ir hacia la dirección que había andado del cementerio y me encontré con esta estampa, ¿no? Que fue algo, espeluznante, ¿no? Esto también, es el cementerio. Esto es Bucalef. Es como un ciber, donde ellos mantienen el contacto con los familiares, con la gente que tiene en Europa. Se pasan todo el día aquí. No tienen otra cosa que hacer. A través de aquí fue donde empezaron a contactar conmigo. Cuando ellos veían que mis fotografías las ponía yo en las redes sociales, aparte de los medios de comunicación, y a través de ellas yo era como el mensajero de ellos. Ellos sabían quién había pasado, quién no había pasado, los familiares también lo veían. Era como un tablón de anuncio. Yo sin darme cuenta estuve generando un tablón de anuncio en Facebook. Me di cuenta cuando ya más de la mitad de mis amigos de Facebook eran africanos. Digo esto. Sí, es cierto. Esto es dentro de los pisos de Bucalef. Estas familias son de Camerún. Él era taxista en Camerún. Pero el sueldo que me dijo que venía a ganar allí era al cambio como unos 7 euros. Puede ser 8 dólares, más o menos. Y con eso tenía que mantener a toda la familia. Ese es su hija pequeño. Había dejado en Camerún a tres niños más. También mantenía a sus padres. En fin. Y la suerte que tuve fue, hice la foto en este entaje y al tiempo le pude hacer la foto llegando a España. Entonces él lo consiguió. Esta chica vivía en el Gurugú. No sé si conocéis el Gurugú. El Gurugú es un monte que hay cerca de Nador, de Udda, allí en Marruecos, donde se concentra a los inmigrantes para saltar la valla de Melilla. Pues esta chica estaba allí, pero claro, había cientos y cientos de hombres y muy pocas mujeres. ¿Qué pasaba? Que la violaban constantemente. Entonces la iglesia, la catedral de Tánger, la pudo convencer para llevarla a Tánger, alquilarle una habitación, enseñarle a hacer manualidades, ella hace pulseras, hacía de todo, para que ella pudiera ahorrar su dinero y hacer lo que quería hacer, que era cruzar. Buah, esta historia. Esta mujer huía de su país, que estaba en guerra, huyó con su esposo y sus cuatro hijos. El quinto fue cuando el marido la abandonó y la violaron también el Gurugú. Y ese es el quinto hijo que no sabe quién es el padre. Al final se encuentra en una situación que está atrapada en esa habitación en Tánger, gracias a que los vecinos marroquíes le ayudan, pero ella, como comprenderéis, ni puede saltar la valla con tantos niños, ni puede montarse en una balsa, ni nada. Tiene que esperar que los niños crezcan para ella intentar algo. Entonces está atrapada en Marruecos. Bueno, esta parte es interesante porque, entre otras cosas, no se ha visto. No se ha visto mucho. Yo conseguí hacer el recorrido, con esto de la confianza de que me conocen a través de las redes y todo, pues pude contactar con ellos y hacer el recorrido que hacen ellos desde la carretera que los dejan hasta la playa, para inflar la balsa y saltar. Eso que veis ahí, en lo azul, ¿dónde va la balsa? Va enroscada y desinflada para que no se pinche con los arbustos ni con nada. Allí a la derecha, envuelto en amarillo, puede ver los remos de madera. El porqué de esta foto así es porque está tirada a 12.800 ISO, es lo que daba la cámara. No había luz, no podía usar flash, ni linterna, ni móvil, yo iba sin nada. Y enfoque manual, la cámara no enfoca de noche, oscuro, nada. Esto es a las 3 de la mañana, aunque no lo parezca. Bueno, ya al horizonte se puede ver alguna luz de España y aquí el chico que está inflando la balsa, a la siguiente vez que lo intentó, se ahogó. No consiguió. Y aquí fue donde nos detuvieron a todos. Están inflando la balsa, me veo de venir, que no sé si está aquí la foto, no. Me veo de venir una serie de señores, cada uno vestido de una forma, con palos, no parecían militares, ni policías, ni nada, obviamente. Pero yo sabía que eran Mejani, ¿no? Le llaman Mejani. Ya traían, venían con unos chicos ya que habían detenido, de otra patera, y los veo de venir hacia mí. Yo en vez de huir, no sé por qué, reaccioné sentándome. Me senté y me quedé observando. Inmediatamente quité la tarjeta de mi cámara y me la metí en el bolsillo, porque sabía que iban a mirar mi cámara. Y había fotografías de dos días anteriores, tampoco quería comprometer a la gente que salía en la foto. Cuando se acercaron y empezaron a gritarle, ¿no?, y a quitarle todas las cosas, uno de ellos me miró y vio que no era negro. Diría, ¿y este? Claro, inmediatamente vino hacia mí y me echó mano a quitarme la cámara. Mi reacción fue defenderme y yo le metí un empujón y lo revolé por el monte. Me puse un poco nervioso, imaginaron la situación. Eran cinco, creo que eran. Y yo digo, a los tres primeros, me lío a puñetazos con ellos. Sí, de verdad, lo pensé así. Y digo, pero a mí esta no me quita la cámara, porque si me quitan la cámara me puedo acusar de lo que quiera, ¿no? Que hace un tío blanco en medio del monte en Marruecos, en una zona donde hay narcotráfico, donde hay inmigración, donde hay de todo, ¿no? Cuando el tío se levanta, se compone un poco, se viene hacia mí, se me cae así mirando para arriba porque era más bajito que yo y no hizo nada. Empezó a hablar con los compañeros. Hacen una fila a todos los inmigrantes y empezamos a andar por el monte. Eso era diciembre, hacía un frío que pelaba. Yo no he pasado más frío en mi vida. Ni siquiera en Montevideo, aunque aquí digan que hace frío. Vamos andando por el monte por lo menos una hora. A mí se me hizo eterno. Y cuando llegamos a una... Era como un acuartelamiento militar, pero estaba todo derruido. Y metieron a todos los negritos, les metieron en una habitación y empezaron a quitar los móviles, a robarle todo lo que podían. Y a mí me sacaron una silla de plástico de estas, de arón blanca, fuera, para que me muriera de frío del todo. Me siento y recuerdo que tengo la tarjeta en el bolsillo. Yo pensando, digo, en el bolsillo, me van a realizarlo primero, ¿no? Digo, ¿qué hago? ¿La tiro en el monte y lo pierdo todo o intento esconderla? En total, yo siempre utilizo zapatos de este tipo. No me huelen los negritos. Y estando sentado, con la misma tarjeta CompasFlash, yo he utilizado entonces CompasFlash, empecé a rajar la suela del zapato y levanté la plantilla y pude meter la tarjeta, bajé la plantilla y me coloqué el zapato. Al rato de estar allí, vienen o se acercan otra vez a intentar quitarme la cámara. Y yo le digo que no. Que la cámara es la comisaría. Yo en español, o sea, ¿fájale vos francés? No, no hablo francés. Do you speak English? Tampoco hablo inglés. Español. Y yo sabía que me entendían. Total, que yo le dije que para que yo diera la cámara yo irme con alguien tenía que venir de uniforme. Policía, como Dios manda. Y viene un policía. Fíjate cómo me entendían. Me viene un policía con un coche, me subo en el coche y me lleva hasta la comisaría. Eran militares, no eran policías. Allí empieza un revuelo, gente para allá, gente para acá, me graban en vídeo, me hacen fotos. Viene el jefe que hablaba perfecto español y me dice que por qué no le había dado la cámara a los compañeros. Digo, porque a mí me han querido robar la cámara. Digo, hombre, no digo usted eso. Digo, sí. Digo, a mí ni se han identificado, ni van de uniforme, parece la banda de Pancho Villa. Digo, yo no le voy a dar mi cámara de fotos a cualquiera. Digo, a usted se la doy, se la digo. Se va con la cámara y a los dos minutos viene. ¿Y la tarjeta? Claro. Y yo digo, ah, perdón. En ese intermedio viene a la comisaría el redactor del diario El País de España, que venía conmigo haciendo el trabajo, el conductor, que era un español, y el traductor, que era un senegalés, que nos hacía de traductor. Bueno, por los tres, detenido, por preguntar por mí. Todo para adentro. En ese momento me viene el jefe y me dice, oye, que la tarjeta no está en la cámara. Y digo, no, está en el coche. Yo, claro, inmediatamente fui hábil. Digo, ya está, las tarjetas que están en el coche. Se saltaron de ver fotos de Semana Santa, de mi tierra, de todo. Menos de Marruecos, claro. Pues la tenía yo en el pie. Total, que dice el tío que tenía que mandar las tarjetas a Rabat. Digo, no, eso nada, que yo mañana tengo que trabajar y las tarjetas me las tengo que llevar. Yo, en plan un poco desafiante, ¿no? Empiezan a grabar todo. Ahora me veo que empiezan a venir gente que, por lo visto, eran jueces, porque me hicieron un juicio allí. Vino la Embajada Española, todo. Como no encontraron nada, por el final me tuvieron que soltar. Pero al chofer y al traductor no lo soltaron. Estuvieron... Bueno, cuando nosotros nos fuimos, porque la Embajada nos dijo, hice en el primer barco, porque estas gentes son así. Y a ellos les estuvieron un mes o un mes y medio, creo, detenidos en el calabozo. Pero es que luego tuvieron 11 meses con el pasaporte retenido. Se tuvieron que poner en huelga de hambre para que devolvieran y les devolvieron los pasaportes. Y todo fue porque el senegalés, obviamente, también era inmigrante y tenía contacto de otros inmigrantes. Y como me acusaban de espionaje y tráfico de inmigración, no era cualquier cosa. Entonces, al final, lo que salieron más perdiendo fue los pobres que nos ayudaron. Bueno, hasta aquí eran las partes de Marruecos. Aquí empieza el rescate, que en España lo hace salvamento marítimo. No son ONG, como están haciendo en el Mediterráneo. Y la primera vez que me encuentro en el estrecho esta imagen, la verdad, yo no me lo creía. No llevan ni chaleco. Son cámaras de las bicicletas o de las motocicletas, infladas, puestas aquí y amarradas. Vamos, increíble, ¿no? Y si os fijáis, son barquitas estas que se usan en la playa. Y empezaron a hacer como los que rescataban cuando nos vieron acercarnos a nosotros. Antes no estaban haciendo nada. De lejos yo estaba mirando y no estaban rescatando. Estaban mirando cómo se estaban... Si os fijáis ahí, hay una persona que está hundida y tiene el pie enganchado en la barca. Después hay dos mujeres, una subiendo, la otra ahí en el mar. En fin, un caos. Bueno, esta imagen tengo que contar. Este chico también es negro, el que está sacando al otro. A este lo tuve que sacar yo. Mi función no era de rescatador, ni mucho menos. Pero claro, en la embarcación iba el patrón, un marinero y yo, como periodista. Cuando yo veo, miro hacia la izquierda y veo que el patrón está sacando a una mujer. Miro a la derecha y veo el marinero que está con otro hombre. Y ahora miro delante mía y me veo a este de aquí. Nada más que se veía la mano fuera del agua. Y debajo del agua ya, con los ojos abiertos, mirándome. Como ustedes comprenderéis, ni me planteé hacer la foto, ¿no? Tiré la cámara hacia atrás y lo pude enganchar. Me costó la vida. Porque una persona mojada, con ropa, eso es tremendo. Pero pude sacarlo. Y ya cuando ya lo saqué, cogí otra vez la cámara, que por suerte funcionaba, y seguí haciendo las fotos, ¿no? Yo cuando empezó todo esto del Mediterráneo, tanto alarmismo, que sí, que es cierto, que es duro, que todo, pero por lo menos van en barcos que son un poco más grandes, o van en zodias, pero es que a esto no hay nada igual. ¿Sabéis lo que cruza el estrecho de Gibraltar con esto? Que en medio del estrecho hay olas de tres metros y... Es un cementerio, ¿eh? Muchos mueren y nadie se entera. Mujeres, niños, bebés, yo he visto de todo ahí. Una vez que los rescatan, hay reacciones de todo tipo, ¿no? Desde el que reza, el que grita, el que ríe, el que llora. Esta es la imagen que os dije que vi. En la izquierda este era el patrón sacando a la mujer. ¿Ven? Aquí están las reacciones de ellos. Aquí todavía siguen utilizando algunos pateras de madera, sobre todo los marroquíes. A mí me gusta también en la fotografía un poco utilizar los mensajes, ¿no? Ahí no ponía sálvame, ponía salvamento, pero a mí me interesaba sálvame, ¿no? Con la Biblia en la mano. Todavía me pregunto para qué es el globo ese que lleva en el cuello. No tengo ni idea para qué lo quieren utilizar, pero es verdad que muchos vienen con un globo de ese. Y como no hablo el idioma de ellos, pues tampoco me lo han contado nunca. Esto ya una vez que llegan al puerto de Tarifa, que está en la costa española, la parte más cercana de Marruecos, como he dicho antes, 14,3 kilómetros. Esto un poco es una historia en dos fotos. ¿Qué te he comentado antes de ti? Aquí no había llegado todavía la madre porque la estaban atendiendo y él pensaba que se habían llevado a la madre. Entonces estaba llorando y gritando, el chiquillo un poco nervioso. Y aquí es cuando llegó la madre, ¿no? Choca un poco, ¿no? El pescador allí mirando a cómo llegaban ellos. Aquí está recién llegado. Como veis, están todavía con su ropa. No le han dado la ropa de Cruz Roja. Entonces los voluntarios de Cruz Roja, ¿no? Que para mí hacen una labor extraordinaria. Además, sin nada a cambio. No cobran nada, no tienen sueldo, nada. Dan su tiempo para ayudar a los demás. ¿Eh? No, esos son guantes inflados. El chico le infló los guantes y empezó a jugar con ellos. Esta reacción pasa a menudo, ¿no? Las madres llorando cuando ya están en tierra, ¿no? Cuando han vivido el infierno del estreso, ¿no? Y han dicho, ¿dónde he metido yo a mi hijo, no? Gracias que han llegado, pero es cuando se dan cuenta. Por mucho que te cuenten. El problema es que te asoma la... Tú estás en la orilla y estás viendo... Parece que está cerca. Parece que está al lado. Pero yo que lo he cruzado y he estado ahí en medio, ya os digo que... Estos son marroquíes y ahí se están peleando entre ellos. Porque el de blanco creo que era el, digamos, el jefecillo. El que había... El que había cobrado el dinero a los demás para llevarlo a España. Y claro, cuando se vieron detenidos por la Guardia Civil, porque los marroquíes cuando llegan, sí tienen orden de repatriación. Los devuelven a su país. Entonces, claro, cuando se dan cuenta que han gastado un dinero y que van otra vez a su país, pues algunos reaccionan con violencia, ¿eh? No pasa eso con los africanos. La mayoría de los africanos de los países no tienen acuerdo con España, entonces no regresan. Es muy raro que a veces lo manden a su país. Ve, aquí hasta lo atan de dos en dos. Para que no se tiren al agua, porque algunos reaccionan tirándose al agua para escapar. Bueno, este me partió el alma. Me estaba preguntando que si había visto a su hija, que supuestamente había llegado dos o tres días antes que él. Eso es la sal del mar, ¿ves? Que tiene sal. Otra vez los mensajes. Ahí pone Cruz Roja Española, pero a mí en este caso me interesaba aislar a Española, ¿no? Porque esta niña ya se queda en España. Los niños se quedan, fijo. Y le dan la nacionalidad, ¿no? Ahora cuando yo he venido para acá, para Montevideo, llevamos un mes que no paran de llegar, con una media de 400 diarios. Es tremendo lo que está pasando. Yo de verdad no sé a dónde va a llegar eso. Bueno, ese es el primer cirio que llegó aquí a España a través del estrecho, que está ahí al fondo. Bueno, resalta sobre los demás, ¿no? Fátima. Ese bebé tenía en ese momento 11 meses. Cruzó el estrecho sin sus padres. ¿Por qué? El padre la llevaba en brazos, ¿vale? Y la madre venía detrás de él. Cuando se dio cuenta, que miró hacia atrás, que a la madre la estaban reteniendo los militares. Marroquí entonces fue, dejó el bebé en la balsa a los compañeros y fue a ayudar a la madre. Pero cuando regresaron, la corriente se había llevado a la balsa. Y la chica pasó sola al estrecho sin sus padres. Se quedaron allí. Yo, cuando estoy aquí en el puerto, perdón, escucho al patrón de decirle, viene sola, viene sin sus padres. Y yo no me lo creía. O digo, yo no lo he entendido bien. Claro, veía gente ahí, veía esa mujer. Yo pensaba que la madre es la que venía detrás. Pero no, eran compañeros de la madre. Entonces, me intereso por el tema, le hago el seguimiento a la niña, voy detrás y la gente de Cruz Roja le pusieron princesa. No sabía cómo se llamaba. Y le pusieron princesa, ¿no? Cuento la historia en el diario El País, todas las televisiones se interesan, empiezan a hacerme entrevistas, en fin. Que yo le hago un seguimiento. La niña la dan en adopción, no, ¿cómo se llama esto? En acogida. La dan una familia de acogida en la provincia de Cádiz y los padres estaban reclamando a la niña desde Marruecos. Pero claro, había... España decía que no podían mandar a la niña a un país donde la niña podía correr riesgo. Tampoco podían traer a los padres porque estaban de forma irregular. Tampoco podían mandarlo a su país de origen porque los padres... La madre era marroquí, musulmana, y el padre era católico, por eso huyeron. Porque estaban en peligro en su país, por estar de distintas religiones, ¿no? Total, que no había... Parecía que no había solución. Querían buscar un cuarto país donde poder agrupar a la familia. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, los padres dicen a la niña, la niña creciendo, la niña ya hablaba español, desde 11 meses ya empezó a hablar español. Y me entero, bueno, se ponen en contacto conmigo los padres, que el padre está malo. Y voy a verlo marruecos. El padre se llamaba John. Malo hasta el punto de que... Bueno, le pagamos las pruebas a través de una ONG, conseguimos dinero para pagar las pruebas y tenía cáncer de páncreas y hepatitis C. Conseguimos que haga videoconferencia con la hija para poder verla, pero claro, ni se entendían. La niña hablaba español, pero por lo menos podía ver a la niña. Pero al final el padre murió, sin poder abrazar a su hija otra vez, ¿no? Cuando ocurre esto, se pone en contacto conmigo la madre, que por favor que la ayudemos, que está sola en Marruecos, que su hija está en Cádiz, que no quiere perder a su hija, que es lo único que tiene. Y me pongo en contacto con Luis, el redactor este que vino conmigo a Marruecos, que fue detenido. Y digo, Luis, algo hay que hacer. Esto no puede ser así. No podemos hacer a esa niña sola, a esa madre destrozada. El padre ya no ha conseguido ni siquiera estar con su hija, por lo menos que la madre... Hablamos con Cáritas en Madrid, porque nos contó ella de que en Cáritas, en Marruecos, estaban convenciendo para que la dieran en adopción. Entonces nosotros, utilizando eso, no amenazamos, pero como si, oye, que vamos a publicar esto, ¿eh? Y nos dijeron, no hacer nada, que vamos a intentar agrupar, o sea, que la madre pueda estar con la niña. Efectivamente, pasan unos días y recibo una foto de la madre con Fatima ya aquí en España. Ahora están en París, gracias a Dios. Están juntas. La niña ya es mayorcita. Bueno, mayorcita. Al lado de lo que vamos a ver ahí, es una niña ya. Y por lo menos ellos están juntos, ¿no? El padre no tuvo tanta suerte, pero... Fijaros las bases donde vienen, ¿no? Es que es tremendo. Este es el autobús de la Guardia Civil, donde los traslada a la comisaría. Muchos de ellos, ahora que he visto esta foto, muchos de ellos vienen indocumentados. ¿Por qué? Por el tema que he dicho antes de los acuerdos de extradición, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dejan los papeles en Marruecos a alguien de confianza y cuando llegan a Europa, le mandan la dirección y le mandan los papeles. ¿Qué ocurre? Que hay gente que no reclama los papeles, no reclama los carnes. Y esa gente son los desaparecidos. Aquí os voy a dar, si no se importa que los vean ellos, algunos de ellos, ¿no? Que todavía no han aparecido ni creo que vayan a aparecer. Este chico está jugando al fútbol en Francia. Todos no son malas noticias, ¿no? Hay algunos que lo consiguen. Y al fin y al cabo, lo que yo me he dado cuenta, después de 10 años que llevo trabajando con ellos, las familias eligen al más fuerte de las familias. Tienen cinco hijos, pues el más fuerte es el que hace el camino, que es muy duro. El camino es cruzando todo África. Aunque ahora he detectado, porque lo publiqué en el diario El Español de España, que muchos de ellos están ahorrando más, se están endeudando más y llegan en avión hasta Casablanca. Y de allí hacen el trayecto ya hasta Tángel y luego cruzan el Estrecho. Pero todavía hay mucha gente que siguen cruzando el desierto, ¿no? Pues eligen al más fuerte y ellos lo que quieren es llegar aquí, no a España. Bueno, aquí. Perdón. Perdón que estoy en España. Llegar a España. Pero España es un país de tránsito. En España se queda el 1%. Es que me hace gracia cuando se ponen las medallitas a los políticos, ¿no? Diciendo, yo he acogido el acuario con 460 personas. Y ahora dice, ¿cuántas se han quedado en España? Ninguna. Diez. Y esta gente lo que quiere es trabajar en Europa, sobre todo los países preferidos de ellos es Francia, Holanda, Alemania. Y enviar dinero a sus familiares. ¿Para qué? Primero para pagar la deuda. Porque se deuda la familia entera para que ellos puedan hacer el trayecto. Y luego para vivir, ¿no? Este chico venía con hipotermia. Entonces los de Cruz Roja inmediatamente le quitan la ropa, los frotan, le dan calor, y si no, pues lo meten hasta en la ducha, bajo la ducha. Están en el puerto mientras esperan que los atiendan. Porque lo primero que hacen cuando llegan a puerto, Cruz Roja lo que hace es un reconocimiento básico médico, por si tienen sarna en la piel, que muchos están viniendo con sarna ahora, por si tienen alguna enfermedad, hipotermia, cualquier cosa, ¿no? Inmediatamente después los cambian de ropa, le dan una ropa y le dan un kit de comida que es muy básico, lleva un zumo, una botella de agua y un paquete de galletas. Nada más. Ya luego Policía Nacional le coge los datos y, en teoría, lo mandan a un CIE, que es un centro de internamiento de extranjeros. Que en España están todos saturados de hace años. Quiere decir que están 72 horas detenidos y si no pueden meterlo en ningún sitio, van a la calle. ¿Qué hace Cruz Roja? Pues le preguntan mucho, ¿dónde quieres ir? Porque quiero ir a Bilbao y le pagan el billete. O quiero ir a Barcelona. Lo ayudan, ¿no? Esto es otra pregunta que me hacía todo el mundo. Oye, pero ¿cómo vienen aquí, supuestamente pasan hambre y vienen con teléfono móvil? No hay que ser muy listos, ¿no? Para saber por qué vienen con teléfono móvil. ¿Cómo se comunican? Muchos venían descalzos, sin zapatos, pero tienen que un teléfono móvil. Claro. Es que es su única herramienta para comunicarse tanto con los contactos que tienen en Europa como lo que dejan atrás en África, ¿no? Esto era en pista de pádel. Que como no habían sitio en los CIE ni nada, pues los encerraban en polideportivo y ahora lo están haciendo igual. Ahora en España hay varios sitios donde hay... Y en las pistas de pádel, ¿no? Que esto, para empezar, es ilegal. Estos chicos es que le habían dado la noticia de que el compañero se había ahogado. Ahí lo tenéis. Esto es otra cosa que me llamaba la atención. En Tarifa, en el cementerio, musulmanes enterrados en cementerios católicos con el corazón de Jesús debajo. Cosas que pasan que yo no entiendo cómo ocurren, ¿no? Luego es verdad que hicieron como una fosa común también, pero esto hace años, ya no lo están enterrando aquí. En las comisarías. Estas son casas de acogida. Que la Cruz Blanca, un monje franciscano, ayuda también un poco y los acoge, ¿no? Sobre todo a familias y a niños. Ve, ahí está el... Le llaman Padre Patera. Aquí es como lo están... Estas fotos son actuales ya. De estos días, vamos. Los montan en autobuses para trasladarlos de un polideportivo a otro, de una comisaría. Como no hay sitio en los sienes ni nada, no saben qué hacer con ellos y empiezan a moverlos. Hasta el ejército ha intervenido montando esas tiendas. Veis, hay unas naves que han montado. Eso parece una cárcel, pero no lo es. Es como una nave industrial. Aquí un polideportivo. Estas son las colas que hacen para comer. Cuando llegan a puerto. Yo creo que eso es inhumano. Una persona duerme al lado de un cartón. Después de todo lo que ha pasado en el estrecho. Veis, como son los más fáciles. Son muy fuertes. Son atletas, la mayoría. Incluso se ha dado la situación que los barcos de salvamento se han tenido que quedar atracados en puertos llenos de inmigrantes. Y han pasado varias noches en el barco sin poder moverse de allí. Una desorganización total del gobierno. Pero total. Eso es además a bordo del barco. Es igual, el interior del barco. La mayoría de los que vienen son africanos, de Camerún, de Guinea-Conakry, de Senegal, de Cabo Verde, o marroquíes. Algún argelino. Algún sirio ha llegado. Pero es que están llegando gente de Bangladesh. Imaginaros el camino que hacen desde Bangladesh para llegar hasta Europa. Todo el rodeo que dan por Libia, que es la zona más peligrosa ahora mismo para ellos. Que lo están vendiendo como esclavos. Porque otros fallos de la Unión Europea, bajo mi punto de vista, la solución no está en pagar a Marruecos y a Libia para que impidan que esta gente, estas personas, lleguen a Europa. Esa no es la solución. No van a parar nunca de intentar llegar. No lo hacen los animales. Lo van a hacer las personas. La solución está en el origen. Hay que intervenir en el origen, en los países donde están los problemas. Hay que quitar la corrupción de esos gobiernos. Y hay que invertir ahí. Para que ellos se sientan realizados y puedan trabajar en su país. Muchos de ellos lloran diciendo aquí en el puerto, cuando llevan un montón de días, teníamos que haber sido más valientes y habernos quedado en nuestro país, luchando por nuestro país. Se dan cuenta en el momento de llegar. Se denuncien los puertos, que se quedan ahí, esperando a que hagan algo con ellos. Estos están atados porque intentaron, son marroquíes, y los marroquíes mayores de edad, os he dicho antes que los devuelven inmediatamente a su país. Entonces, cuando vieron la oportunidad de escapar, intentaron escapar. Y a lo que no cogieron a todos, más de la mitad se escaparon. Y a estos pobres que los cogieron, pues ya los ataron y los tuvieron que llevar a la comisaría. Aquí, cuando le dan una manguera para que se duchen, se hacen un poco. Están retando. ¿Las preguntas las hacen luego? ¿Pueden hacer preguntas? Todas estas fotos son de estas dos semanas atrás. Así pasaban la noche en los barcos. Fijaros, hasta encima de la cubierta. La gran diferencia, ¿no? Estas son las embarcaciones que utilizan, sobre todo los marroquíes. Los inmigrantes suelen venir, los susaharianos, suelen venir las pequeñitas, las de goma. Embarazada, un bebé. Este chico lo intentaron, desde que lo rescataron en medio del estreso, estuvieron intentándolo reanimar hasta que llegó a puerto. Por desgracia, falleció. Ese venía con hipotermia, por eso de ahí la bulla, ¿no? De quitarle la ropa. Eso es lo que traen en la cintura, la mayoría de ellos. Bueno, en mi caso es que yo vivo en La Línea, nací en La Línea, en una frontera con una colonia británica que es Gibraltar. Y esto ocurre a 40 minutos en coche de mi lugar. Entonces yo, cuando empecé en el periodismo, tenía conocimiento de que esto estaba ocurriendo. Es verdad que no pasaba con tanta frecuencia como está pasando ahora. Entonces, desde un principio, yo estoy en el periodismo de casualidad, o sea, soy fotógrafo de casualidad. A mí lo que me llevó a la fotografía, al fotoperiodismo, fue la denuncia, que es lo que a mí me molestaba, ¿no? Cuando yo era joven, aunque lo sigo haciendo. Y entonces siempre tenía interés y hasta que logré contactar con gente de Cruz Roja, que me avisaban cuando llegaban. Y así empecé a coger contacto, porque eso sin contacto no te da tiempo a llegar a los sitios ni a poder cubrirlo. Hay que tener los permisos de autoridad portuaria para entrar a los puertos. Tienes que tener contacto con la Guardia Civil para que te dejes de hacer ciertas fotos en ciertos sitios. Y así empecé. Esto ya es un gueto que hay en la provincia de Huelva. No sé si ya conocéis. Andalucía. Una de las provincias andaluzas que trabaja los frutos rojos, como la fresa, el arándano. Y estos inmigrantes se dedican un poco a trabajar en el campo, que es el trabajo que no quieren hacer los españoles, ¿no? Mi sorpresa fue cuando yo llego a Huelva, a Lepe, y me cuentan que hay un gueto. ¿Un gueto? Sí, sí, un gueto. Hay entre 600 y 700 personas viviendo. Bueno, estaban aprendiendo algunos español. Viviendo así. En tiendas esa con palés de madera. ¿Sabéis lo que son los palés, no? Lo que llevan debajo. Y plásticos. Verano e invierno. Dentro, yo entré y me tuve que salir inmediatamente. Es un calor. Trabajan en los invernaderos estos. ¿Veis? Recogiendo frutas y viven aquí. Digo, tanto pelear, tanto luchar. Te vas de tu país para llegar a esto. Es tremendo. Claro, hay pequeñas cocinitas que se hacen. Eso está forrado de cajas de publicidad. Si te das cuenta, ¿no? De un coche, Fiat, de allí de un aire acondicionado. Pero eso está hecho de palés y plástico. Y ellos le han puesto un poco los cartones para aislarse. Este es el vestidor. Muebles que cogen de la basura. Todos lo van reciclando y lo van llevando a la chabola. Este es el futbolín que se lo regalaron porque estaba todo roto. Y lo pusieron en medio del poblado este para detenerse. Aquí, miren, aquí, desde esta toma aérea, se ve perfectamente. Parecen que son paquetes. Pero todo está hecho con palés y plásticos, ¿no? Y cuerdas. Bueno, hubo hace poco, unos meses, salió ardiendo varias de ellas y no para que se nos armó allí. Porque eso, ya que tú, imagínate, eso arde con nada. Fijar un poco, ¿eh? El ejema para ver la dimensión. Es tremendo que al lado de esto haya una ciudad normal. Y es tremendo saber que hay bares y tiendas para inmigrantes. Porque no se mezclan con la población. El racismo oculto. Tanto que vamos los españoles, ¿no? Pues no, muy racistas algunos. Ellos me decían, no, nosotros vamos a un bar que hay para inmigrantes. Y compramos una tienda que hay para inmigrantes. Ahora, para ir al campo a pagarle dos duros, sí, pasa si quiere a los negritos. Que, por cierto, hice este trabajo e hice otro de las temporeras. La temporada de fresa, viene gente de Marruecos, mujeres, sobre todo mujeres, mujeres divorciadas, separadas, viudas, y las traen aquí a trabajar. Y me entero que están abusando de ellas laboralmente y sexualmente. Claro, laboralmente ya se sabía, eso lo sabe todo el mundo. Pero sexualmente, a mí ya me tocó un poco. Total, que decido hablar con el redactor del diario El Español y decidimos de ir a hacer el tema. Vamos, y efectivamente, empezamos a recoger testimonios de marroquí, de que estaban asustados, no querían en principio ni hablar. Pero yo tengo hasta, hice vídeos y fotos, y a día de hoy hay ya tres detenidos. Algunos empresarios y otros manijeros, que le llaman, que son los encargados. Que uno de ellos era marroquí incluso, y abusaba de ellas. Pero es que después de denunciar esto y estar estos tres detenidos, han salido alguna española que también trabaja en el campo, que también han abusado de ellas. O sea, que imaginaos lo que se arma, ¿no? Y ya está. Con un dron. ¿Quién me ha preguntado? ¿Tú? Con un dron. ¿Sabes lo? Bueno, esto voy a poner un poco. Porque yo pienso que una de las causas por qué ellos quieren irse de su país es porque no tienen recursos. Y los pocos recursos que tienen, que es la pesca, como vamos a ver aquí en Tanzania, que aquí afortunadamente todavía pescan. La Unión Europea hace tratos con los gobiernos de ellos, pero los gobiernos son corruptos y se quedan con el dinero. ¿Qué pasa? Mandamos las flotas de barcos que tenemos en condiciones, se llevan todos los peces, y estos pobres con los cayucos, ¿qué pescan? Si ya hemos quitado todo. ¿Qué hacen con los cayucos? Pues, huir. Entonces, esto es uno de los países que yo quise ir a, para ver si vivían, espérate, lo he hecho mal. Para que funcione esto. Abrir con... Venga, hombre. Y Tanzania todavía, todavía vive de la pesca. Aunque detecté que utilizaban un método que era un poco... Utilizaban como botellas de gasolina y explotaban para que los peces salieran... Eso me di cuenta allí, que eso ya hay... Eso es otro reportaje. Bueno, esto es en la zona donde están los barcos y todo, que curiosamente viven allí. Yo no sabía que vivían ahí, pero es que viven ahí. El dentista. Es que yo vi que cocinaban, vendían, había negocios. El dentista, había un médico. Digo, pero esto aquí... Y es que vivían en el puerto, ¿no? Por llamarlo puerto. Eso era, ¿ves? Eso es como secan el pescado. Había un olorcito ahí. Aunque bien olía. ¿Ve? Estos barcos, ¿tú crees que pueden competir con los barcos europeos? Imposible. Fijaros. Que lo más moderno es ese, ¿no? Es el blanco. Yo me preguntaba, ¿y esto? Pues eso es lo que utilizan para... Para pescar con explosivos, ¿no? Hacen como explosivos... Pero sí es cierto que todavía la población vive de la pesca. Y es un paraíso, ¿eh? Zanzania y Zanziba. Es espectacular. Fijaros. Esto parece un pez de espada, ¿no? No. Bueno, vamos a pasar de la inmigración de África hacia Europa al otro lado, hacia el este, ¿no? De los que están huyendo de Siria, de Pakistán, de Afganistán, de Irak. Y estos fueron los que se quedaron atrapados en Serbia, en Belgrado. ¿Por qué atrapados? Pues porque Hungría decidió de vallar todo su país. Incluso incluir las concertinas, que son las alambradas estas con cuchillas, fabricadas en España, en mi país. Que me da vergüenza decirlo, pero así. Y son las mismas que están en la valla de Ceuta y Melilla. No sé si conocéis... Bueno, Ceuta y Melilla son dos puntos estratégicos que tiene España en África, ¿no? Fuera de nuestro territorio. Y está totalmente vallado y con concertinas, para que no crucen, ¿no? Para que se corten y se... Bueno, pues aquí había... Esto fue, aprovechando que hice una exposición en Belgrado, del tema del estrés o deshidratado de la inmigración, pues me enteré de que había dos mil, dos mil personas en unas naves abandonadas detrás de la estación de tren, en pleno centro de Belgrado. Es más, yo de mi hotel hacia la estación, yo estaba a dos minutos andando. Cuando llegó el primer día... Bueno, yo llegué un día que no estaba nevando y al día siguiente empezó a nevar y fue cuando yo fui a... Pero yo me quedé alucinado de lo que yo veía allí, ¿no? Fijaros, estas son todas las naves abandonadas. Allí al fondo está la capital, claro, el centro de Belgrado. Mira, la nieve, 20 grados bajo cero, ¿eh? Cualquier cosa, 20 grados bajo cero. Se tienen que bañar calentando un bidón oxidado, como pueden, y con esa agua se bañan. El que se baña, el que no tiene zarnas en la piel, piojo en la piel, claro, tiene problemas, ¿no? Esos son vagones de trenes que había abandonado en la estación y también lo ocupaban. ¿Veis? Y allí al fondo están construyendo una urbanización de lujo que se llamaba Belgrado frente al mar. Luego hay una foto que lo explica todo, en una foto, ¿no? Es un pequeño... Ellos se construyeron ahí como un aseo. Luego otra cosa, todos ellos tenían problemas respiratorios. Porque dentro de las naves hacían fuego para calentarse. Y estaban inhalando ese humo, calentaban el agua en botellas de plástico. O sea, se están matando. El problema es el border. ¿Veis? Allí la urbanización de lujo. Esos son los agujeros que había en el techo de las naves estas abandonadas y entraban los cuando había azul y parecían que eran focos. Esta parte de aquí, que eran lo que unían las naves, la utilizaban de aseo, de servicio. Ahí, hacia donde olía también, que daba gusto. ¿Veis? Toda esta parte eran casas y naves abandonadas y ellos lo estaban ocupando. Porque ni podían volver atrás ni podían seguir por Hungría. Había una ONG que repartían todos los días 300 raciones de comida caliente. Pero claro, el problema es que había 2.000 personas. 1.700 se quedaban sin comer caliente. Esto es el interior de las naves. Ha sido el mía. Esto es de enero del año pasado. 2017. Pero vamos, hasta finales del año pasado tenía yo constancia que todavía había allí alguno. Eso sí, no tienen nada, pero lo poco que tienen te lo ofrecen. En el hueco que hay aquí, que estoy yo haciendo la foto, yo era uno más. Lo que ellos bebían o comían, me lo daban a mí. Médicos del mundo utilizó esta fotografía para recoger firmas. Algunas de estas fotos las vais a ver mañana en la exposición, el que vaya, claro. Espero que vayáis. De Siria, de Afganistán, de Irak, de Pakistán. Países o en guerra o en posguerra. Muchos de ellos huyendo del Estado Islámico, de los talibanes, amenazados. Y claro, lo que no me parece justo es que Europa y Estados Unidos le vendamos las armas, fomentemos la guerra y cuando lo destrocemos todo, digamos, a cerrar las puertas, aquí no podéis venir. El mundo hipócrita en el que vivimos, ¿no? Esto era un panadero de allí de Belgrado, que todo el pan que le quedaba del día anterior duro, lo llevaba por la mañana y hasta lo entregaba, por lo menos un hombre. Fijaros a este chico, que podía ser modelo. Y fijaros el porvenir que tiene, ¿no? El futuro, ¿no? Aquí jugando al fútbol, va a entrar calor. Aquí en este asentamiento solo había hombres, hombres y niños. Porque las familias y las mujeres, había ONG que le conseguían un otro sitio más. Sí, aquí menores de edad, pero no eran niños y bebés. Los bebés están con las madres, correcto. Los grupos familiares, no salvadas, pero sí llevadas a otro sitio mejor. Es que esto es inhumano, vamos. Esta es la foto que he dicho antes. Fijaros ese muro que divide el confort a un lado y la miseria en otro. Esta foto me la pidió el... ¿cómo se llama esto? El Centro de Derechos Humanos de Serbia, de todo el país, para ponerla en portada del libro que hacen un anuario de los derechos humanos. Y esta foto es la que abre el libro, la portada. Además, si estas fotos las ponemos en blanco y negro, a mí me recuerda a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Civil Española. Las colas del hambre, ¿no? Es increíble, es que yo lo hice, además, comparé, puse una foto de la guerra en blanco y negro y esta. Y es que no hay diferencia, es que no aprendemos. Es que volvemos y volvemos y volvemos a retroceder. Y cuidadito aquí en América Latina, no quiero ser un profeta ni un... Pero está un poco revuelta también. Y todo llega. Yo no sé de dónde vamos a ir, porque entre Europa, que está esa polvo, esto que también, que si Nicaragua, que si Venezuela... Aquí en Uruguay es que estáis muy tranquilitos. Aquí parece que nunca pasa nada, ¿no? Yo me he quedado aquí y no, aquí no pasa nada. Tan solo los estudiantes ahí guerreros, como debe de ser. Eso sí. Mira, esto era un parking de coche. Que el dueño de ese parking era una buena persona y de noche no dejaba los coches, esto era un parking de día. Y de noche dejaba que ellos instalaran las tiendas y todo, manta, tienda, todo. Pero por la mañana temprano tenían que quitarlo todo para que entraran los coches. Pero por lo menos les dejaba un techo ahí donde refugiarse, ¿no? Esto es la vía de tren que les llevaba ellos a Hungría. Todos los días, muchos de ellos intentaban, y van por las vías de tren normalmente, de llegar hasta la frontera con Hungría. Pero claro, muy difícil. Pasaban dos, tres al día, no era... ¿Veis? Esto es muy fuerte. Verlo actualmente, esto es que tú veas a personas andando por una vía de tren para pasar de un país a otro. Es que... Las concertinas de las que hablaba antes, fabricadas en España. Y esto es dentro de un edificio que había... Esa es la frontera allá con Hungría. Y en ese edificio se escondían los que querían pasar. Y yo me metí con ellos. Que cuando salí, me cogió la policía y me retuvo allí hasta que le dio la gana, ¿no? Interrogándome. Y tú, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Es ilegal, no hagas fotos. En fin. Lo de siempre. Esto es en Gran Sintés, cerca de Dunkerque, en Francia. Seguramente de esto no habría oído hablar, pero de Calais sí, ¿no? De la jungla de Calais, en Francia. Pues cuando la jungla la desmantelaron, parte de esa gente se vinieron aquí y crearon este campamento que se llamaba La Liniere. Aquí hacían vida normal. Se pelaban, llamaban por teléfono, jugaban, todo. Eso sí, había 148 niños sin familia, sin padre ni madre, solos. En el segundo día que estoy haciendo fotos, se me acercan algunos, no sé si eran afganos, creo que eran pastunes, y me amenazan. Me dicen que yo no puedo estar allí y que no puedo hacer fotos. Y yo digo, ¿por qué? Si a mí me han dado permiso para entrar en el campamento, ¿por qué yo no puedo hacer fotos? Dicen que no, que ellos no quieren que yo haga fotos. Claro, no quieren, eran los mafiosos que le cobraban a ellos, creo que eran 3.000 euros por persona para pasarlo por el Canal de la Mancha hacia Reino Unido, escondido en camiones. Entonces, claro, no le interesa que yo esté allí fotografiando a ellos, yo observé que muchos de ellos se tapaban, que no querían fotos, pero bueno, yo cuando alguien hace así, yo lo respeto y no le hago la foto, ¿no? Pero, pues a la semana de estar yo en este campamento, mira cómo jugaban los pequeños. A la semana de venirme a España, sale ardiendo el campamento. Y de los 148 niños que estaban sin padres, desaparecen muchísimo. ¿Lo habéis visto publicado en algún sitio? ¿Por qué yo no? Yo no. Y yo conté, porque a mí me lo contó una chica de una ONG que trabajaba con ellos. No salió en ninguna parte. Y nadie, nadie, nadie me compró la foto. O sea, que tenían estas fotos de una semana antes del campamento que había desaparecido supuestamente por una reyerta entre ellos. Hubo algún apuñalamiento, que serían los mafiosos entre ellos. Eso era, las abueladeras más o menos como la jungla. Empezó a formarse, pusieron alguna atracción, alguna escuela. Esto montaron un pequeño negocio, ahí vendían alguna bebida, se buscaban la vida. Bueno, el mensaje que hay ahí es brutal. No sé si habláis de alguno. Lo que viene a decir es, ¿dónde están los derechos humanos? Dice, solo dime dónde. Y cuando vi a la niña sentarse ahí, digo, está en la foto. Sí. ¿Te puedo pedir ese micrófono? Solamente para que nos escuchen desde nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás viendo en vivo? No, me interesa saber un poco de cómo era tu trabajo en establecer el contacto con ellos. Vos te enterabas por alguien, una ONG que te comentaba la situación del campamento y... Claro, la clave está en gente que trabaja con ellos, en ONG, pero también siguiendo los medios. Pero al mismo tiempo, cuando vos llegas a un lugar por lo que se aprecia en el trabajo, hay un vínculo muy fuerte con la gente que está viviendo ahí. Entonces instalabas, vivías con ellos por medio de su tiempo. Claro, claro, la empatía está por encima de todo. Antes de nada, yo no llego en frío y empiezo me parece un poco hasta desagradable. Entonces voy hablando con la familia que tiene el padre, hablo con él, me dan permiso hasta me han metido en cabaña de ellos y he comido con ellos. Tengo fotos de ellos, la familia conmigo, ¿no? Pero sí, hay que empatizar. Tú no puedes llegar, porque a mí no me gustaría que vinieran a mi casa o yo estuviera en algún sitio y llegar alguien con una cámara y empezar a... No, es lógico, por eso te preguntaban también. Sí, ¿Qué pasa con ellos? Obviamente, se pasa tiempo con ellos, hay que hablar, si no entiendes el idioma es más complicado, pero siempre alguien de una ONG te hace de traductor o te... Sí, hay que entrar por algún lado, no se puede... De otra forma no se puede llegar hasta adentro. Incluso así, tengo los problemas de eso, que hay gente que no quiere que tú estés ahí. Esto es la hora del rezo. Esta familia, por ejemplo, la que te comentaba, afortunadamente, se fueron dos días antes de que ardiera el campamento. Dos días antes, porque me escribió el hombre. Yo me preocupé e intenté localizarlo por Facebook y me lo contó que estaba afuera. Marcos, anteriormente comentabas que habías empezado por el tema de la denuncia, que interesaba denunciar, pero también había leído la carta que acompaña a la exposición donde decías en un momento como que ya no te preguntabas para qué servía porque parecía que dudabas acerca del sentido que tenía. No es que dude. Sí. Es que no veo la solución. Eso te quería preguntar. ¿Te parece que el registro fotográfico y esta denuncia cambia algo, sobre todo sensibiliza a la gente que es algo de lo que se habla continuamente? Es decir, la imagen logra sensibilizar, la historia logra sensibilizar al público, digamos, no a los políticos, evidentemente no a los gobiernos corruptos, pero a la gente que se supone que no está involucrada de alguna manera, que tiene algún interés que esto siga. ¿Realmente se moviliza, cambia su manera de entender el asunto? Estoy seguro de que sí. Si no, no estaría en esta profesión. Estoy seguro de que sí. Y a la vista está lo de Huelva, lo que os he contado antes de la fresera. Si nosotros no vamos y sacamos eso a la palestra, esas tres personas siguen violando, siguen abusando. Que en vez de tres hay quince. Bueno, ya, pero tres ya no están. Y como eso me ha pasado bastante trabajo, como uno de narcotráfico en Sanlúcar de Barrameda. Voy, hago un trabajo de investigación, hago fotos hasta donde están comprando la droga. Ahora va al Audico, que es la policía secreta, y me pide mi foto para desmantelar, para demostrar al juez de que ahí se está vendiendo droga y se desmantela. ¿Vale para algo el periodismo? Sí. Sí, vale. ¿Que no voy a cambiar el mundo? Eso lo sé yo, ni yo ni nadie, no vamos a cambiar, porque esto, es que el mundo es cinco personas y los demás somos marionetas. Eso es así. Pero, insisto, no con mi trabajo, con el trabajo de tantos compañeros, de tantos fotógrafos, de tantos activistas, de tantos periodistas, de tanta gente buena, porque hay gente buena también. Yo me he dado cuenta desde que estoy en esta profesión de que hay más gente buena que mala, ¿eh? Hasta los sitios donde no hay nada. Ahí se ve la bondad de la persona. Afortunadamente, es así. Yo te voy a hacer otra pregunta, porque venía a colación y tenía que ver con eso, con el texto, con esa idea. ¿Cómo es el después? ¿Cómo es volver a tu casa? Porque también en el texto hablabas con una frase, decía, vivo a espalda del paraíso, ¿no? Cuando regresas a tu casa en un lugar donde es cálido, donde tienes otra comodidad, ¿cómo es pensar en lo que dejaste? ¿Cómo es tu sentimiento? Porque está claro de que hay un compromiso, ¿no? Bueno, te comentaba antes que es muy duro. Mi trabajo es muy duro. Yo me tengo que... No es que... Suena muy fácil decir, no, me escudo detrás de mi cámara, pero no, no es así. La cámara no te hace de escudo ni nada. Esto es mentira. Al fin y al cabo, tú estás ahí, tú eres el que aprieta el botón inconscientemente a veces porque yo he llorado detrás de mi cámara. Yo tengo dos niñas, una de seis años y una de doce y yo he visto niñas ahí sin padre y sin madre. ¿Qué persona no le sensibiliza a eso? Pero yo tengo que hacer las fotos. Yo tengo que decir que eso está pasando. Es diciéndolo y no te hacen caso. No te la publican en los medios que para eso valen las exposiciones también porque a veces llegan a más gente que en los medios de comunicación. Y es... Cuando llego a mi casa estoy destrozado. Porque yo veo que mi hija tiene la consola, tiene su plato de comida, su ropa, su cama, su confort, sus estudios y cuando pienso en esa gente... Pero a mí me ha cambiado mucho la vida. Desde que yo empecé en el periodismo empecé con 30 años. Tengo 43. Yo hasta los 30 años había vivido otra vida distinta. Una vida de mentira, ¿no? De la que casi todo el mundo tiene, ¿no? Que es un coche grande, que es ropa de marca. Yo ahora no uso ropa de marca ni tengo un coche grande. Pero porque no me da la gana. Porque pienso que en esta vida hay otros principios, otras cosas más importantes. Y eso me lo ha hecho ver mi profesión. Porque afortunadamente viajo alrededor del mundo y veo cosas que son inhumanas y que no entiendo cómo se permiten. Entonces, si yo puedo aportar un granito de arena, lo aportaré. Aunque no valga de nada, pero ahí estaré dando por culo. Perdón. ¿Pueden hacer más preguntas también? Sí. Sí. Ah, señor. Hola. Hola. La verdad que el valor de una foto y una imagen, hoy te escuché en la radio, la tapa del diario, de la diaria, con un hombre o con un niño en brazos, que no se sabe si está vivo o está muerto. Pero tiene mucha fuerza y nos hace pensar. Pero es un tema humano complicado. Porque yo estoy seguro que vas a asentamientos acá en Montevideo, en nuestro Uruguay. No voy a hablar de toda América Latina, de las cosas que tenemos al lado. Y muchos vivimos en lugares confortables y tenemos gente durmiendo. Debajo de una chapa. Digo, o sea, el contraste ese nos vamos endureciendo. Digo, pero no, pero estas imágenes y trabajar en esto ayuda y da su fuerza para tratar de cambiar un poco y tratar de amortiguar como tú, que si hay tres menos que traficantes, es algo y con las imágenes juntamos un poquito más de fuerza para decir, bueno, vamos a hacer algo, poder hacer algo un día, una donación más, yo qué sé, algo más. Pero no, la única diferencia que puede haber es que el contraste puede ser más grande de la gente, no en sus países, sino cuando llegan a Europa, de la riqueza de Europa, los países europeos en el hemisferio norte con el contraste con eso, pero en América Latina podés encontrar lo mismo, sería buenísimo también algún día este, de hecho, que hoy he preguntado, que hagas una oricia, hoy he preguntado a una amiga de aquí que, que pasaba aquí en Uruguay, porque es que es curioso, pero me ha parecido llegar a un país donde nunca pasa nada. Sí, pues sería interesante, pero es verdad, y es verdad, oye, que Uruguay yo creo que es uno de los países de América Latina de los mejores, de los más tranquilitos, de los más, es verdad, con lo pequeñito que es. Igual hay muchos fotógrafos que están trabajando tanto en Uruguay como en América Latina, este, vamos a hablar de ellos en la radio, porque estuviste escuchándola hoy. Bien, bien, ahí defendiendo lo tuyo. Yo quería comentar también, bueno, yo soy venezolano, soy inmigrante acá, tengo casi ocho años, y claro, el tema de la inmigración venezolana ha aumentado de una manera impresionante en los últimos dos, tres años. De hecho, aquí en Uruguay ha crecido muchísimo, pero es poca en comparación con otros países. De hecho, hoy leía en la diaria, por cierto, que ACNUR dijo que, bueno, efectivamente hubo una emergencia inmigratoria en Ecuador porque hay ocho mil personas todos los días pasando la frontera. Cinco mil en los últimos diez días, los primeros diez días de agosto, lo que va de agosto, han cruzado la frontera todos los días cinco mil personas, cinco mil venezolanos. A mí me ha llegado ocho mil y me llega desde Quito, desde Ecuador, tengo gente allí. Bueno, más preciso. Y treinta mil a Colombia. Pero bueno, acá en Uruguay también hay muchos venezolanos, hay muchos cubanos, inmigración, que esa sí está bastante invisibilizada, digamos, los venezolanos por muchas razones hemos corrido con la suerte de llamar más la atención y ser como más atendidos, ¿no? Pero los cubanos están totalmente invisibilizados y lo comento también porque hay una ONG llamada Idas y Vueltas que trabaja con migrantes en la que en algún momento colaboré un poco y ahora estoy colaborando con otra que se llama Jueves Migrantes que funciona acá en la Ciudad Vieja y claro, la mayoría de las personas que están ahí son cubanas, viven en la calle, viven en refugios, viven en pensiones, hay muchos venezolanos también, pero los cubanos son como abrumadoramente la mayoría. Hubo muchos dominicanos también en un momento, pero lo que llama la más mala atención quizás es ver personas de más de 50 años, 60 años migrando solas y te preguntarás qué tan duro puede ser donde están viviendo como para que alguien que está a punto de jubilarse decida cruzar la frontera no solo cruzar la frontera digamos exponerse a todos los riesgos hay gente que cruza todo Brasil en ómnibus muchos pierden la vida pero hay gente que cruza todo Brasil en ómnibus para llegar a Rivera y luego llegar acá a Montevideo son horas días de viaje en ómnibus de gente que no tiene dinero la verdad que es muy impresionante y eso es solo latinoamericanos la famosa inmigración sur-sud acá dentro de América Latina también hay africanos pero digamos pensando en qué pasa con los latinoamericanos miren que el tema es bastante complejo y podría estar bastante cerca de una situación como la de los inmigrantes subsaharianos no veo diferencia no es que no la hay ahora menos todavía sé lo que está pasando en Venezuela y la que se está formando en Nicaragua por eso he dicho antes que América Latina también está calentita y es que no sé si está Europa así está América Latina qué va a pasar es que esto qué están esperando hola 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 felicitaciones gracias dos cosas una es que yo creo que cuando se hacen este tipo de trabajo que estás haciendo no sé si importa si sirve para para cambiar algo creo que el hecho de estar ahí y no dejarlos tan solos y estar documentando esto que está pasando es una razón importantísima para que se haga y después lo otro que me surge de los trabajos que vi es si si sos consciente de la cuestión de género que tenés integrada en tu trabajo me explico todas las tarjetitas que vi son hombres son hombres la mayoría de las fotos o sea tu vínculo con el masculino es sumamente importante en lo que estás haciendo y me parece que eso está buenísimo tenerlo en cuenta y quiero que me cuentes de eso y por otro lado si yo a ver como fotógrafa me ha pasado de ser golpeada de ser atacada de no poder estar en determinados espacios porque son también extremamente machistas y si bien cuando vos dijiste en un momento que que te era difícil estar yo te miro a vos y digo puf que suerte que es grande porque algunos hemos tenido que dejar de estar en determinados espacios por amenazas por violencia por cuestiones de género como para las mujeres a veces eso y bueno preguntarte las mujeres tienen ciertas dificultades en ciertos entornos pero también tienen ciertos beneficios en otros porque tú misma has dicho que me relaciono con el masculino porque la mujer es muy inaccesible sobre todo la mujer africana y cuando vienen amenazadas por mafias por tratas de blancas tienen totalmente prohibido hablar ni siquiera hablar entonces no te da no te dejan también es verdad que vienen muchas menos la gran mayoría son hombres o en Belgrado pasó que allí solo había hombres y niños las mujeres las tienen apartadas siempre pasa algo con las mujeres bueno pero me parece lo que yo te quería preguntar vos sos consciente de que en realidad lo que está reflejado ahí tiene que ver con 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 tu género y con cómo te vinculas si decidís vincularte porque mis fotografías de inmigrantes en Italia tienen muchas mujeres y toda mi obra tiene muchas mujeres porque no sé me relaciono desde ahí si pero por ejemplo en Italia es verdad que habían familias enteras entonces viste muchas mujeres claro que si yo no cubrí eso para que veas estando cerca y no cubrí el Mediterráneo sin embargo en la parte africana no vienen tantas mujeres vienen muy pocas mujeres en comparación con hombres vienen pero muchísimas menos te puedo decir que de 100 puede venir 7 de 100 personas 7 mujeres entonces no se ve tan claro como por ejemplo en Italia que es verdad que venían familias enteras incluso en algunas familias más mujeres que hombres es diferente son parece que todo pero depende del sitio los movimientos y el tipo de personas si es mujer hombre anciano como bien ha dicho el compañero depende de donde y no fue una pregunta a nivel de ataque o decir porque no hay mujeres sino que me parece súper interesante que que tú tengas esa mirada tan porque es una mirada muy interesante de género la que la que tenés por eso era la pregunta si vos sos consciente de sí sí claro que soy consciente de hecho lo veo igual que tú pero no es porque yo no quiera ser mujeres es que no hay en ese momento por ejemplo ahora en este reportaje que te voy a enseñar hay más mujeres que hombres hay más mujeres que hombres entonces no tengo ningún problema no ya lo sé lo sé si no no me siento atacado pero me refiero que es que es muy curioso porque es verdad lo que tú dices que en todo lo que había en el Mediterráneo vienen muchísimas mujeres y muchísimos niños y familias y ancianos como está pasando por ejemplo lo que está contando él en Venezuela que está habiendo gente hasta que a punto de jubilarse o jubilada pues como la naturaleza fui a ser hombres y me atacaron dos veces y terminé en enfermería y dije bueno venga yo me dedico a la parte no a mí todavía ninguna mujer me ha atacado todavía todavía bueno fuera bromas esto es la frontera de España con Marruecos es Ceuta aquí hay un una economía un negocio un tanto turbio yo diría que no es legal que no es legal del todo pero que lo permiten por ejemplo estas mujeres no tienen permiso para pernoctar en España sin embargo la dejan solo tienen permiso de entrar cargar y marcharse y solo pueden llevar lo que su cuerpo aguante o sea encima de su cuerpo no pueden llevar carros ni no todo tiene que estar encima de su cuerpo por eso muchas bueno estáis viendo esa por ejemplo que es una anciana y cargan con bultos hasta 50 y 60 kilos no saben lo que llevan no saben el contenido que hay en esos paquetes y tampoco lo registran en la frontera entra de todo es cierto que no entra droga porque la droga sale de Marruecos no entra pero si entran teléfonos móviles robados pueden entrar cualquier cosa y esto no anda algunas de ellas han muerto de aplastamiento entre ellas de apretarse por ser la primera porque ¿qué pasa? cuanto antes pase con el bulto y lo suelte antes puede volver a entrar ¿vale? entonces que se pelean se cuelan se aplastan ha habido muertes fijaos ¿no? ¿veis? aquí casi todo es mujeres sin embargo también hay hombres hay hombres que hacen esto no, pero te digo pero es verdad que la mayoría que lo hacen son mujeres mira aquí un aplastamiento esta mujer pero vamos afortunadamente no falleció perdió el conocimiento porque se quedó sin oxígeno esos cartones que están ahí es donde pasan la noche que en teoría no pueden pasar la noche en España ¿por qué lo permiten? pues porque es un negocio porque pasan mucho dinero tanto para Ceuta como para Marruecos encima estas criaturas que están aquí bueno esto es otro tema muchos de ellos no son minusválidos es mentira lo que pasa es que el que hace la ley hace la trampa como tienen que pasar todo el peso que tú puedas llevar en tu cuerpo el minusválido ¿dónde lo llevas? en el carrito entonces para llevar más pues se hacen los minusválidos lo que estaba diciendo se me ha ido ¿qué he dicho antes de esto? se me ha ido ah cuando pasan la frontera tienen que pasar pagar un peaje a la policía marroquí quiere decir si le pagan a ella cinco euros a la mejor ella tiene que darle dos euros al policía para que la deje de pasar encima veis aquí como se aplastan se pelean los bultos van marcados porque cuando pasa la frontera está el dueño esperando yo estoy el 76 y todos los bultos del 76 se los lleva él después tienen que pasar por ese entrerejado que a veces se aplastan ahí por eso algunas no pueden ni con los bultos lo van arrastrando este encima le quería quitar al bulto a ella como si lo hubiese cogido él para que se lo paguen a él en fin hay de todo mira el brazo de esa mujer y tienen que pasar por los tornos esos que ahí es donde han muerto algunas se ha quedado enganchado el torno ella en medio en fin esto me subí en un techo de una nave para poder intentar coger que se ve si veis allí ¿lo veis atrás? puede ser con el láser ¿a que tiene láser? sí en el rojo no es que era para grabar ¿veis? entran por aquí y todo está entrerejado hasta que llegan a Marruecos o sea como animales cuando salen es que es tremendo tío haga frío haga calor llueva lo que sea cuando no dejan de pasar no dejan de pasar y se tienen que esperar a pleno sol ahí en la playa y esto es España el primer mundo supuestamente todo eso desde ahí es Ceuta en España fijaos esta mujer que parece un dromedario más que una porque lleva un bulto debajo y otro encima me he pasado un poco rápido porque lo hemos visto en el audio virtual más o menos fijaos como carga ve hay algunos que se notan que son mantas pero otros que van tapados y no saben lo que es y la edad de la persona también estáis viendo ve también hay hombres pero son menos la verdad que son menos y aprendices este niño debería estar en la escuela sin embargo ya está aprendiendo el oficio ve lo que hacen los minos cálidos en vez de llevar un paquete llevan dos y se montan los altos el que intenta colarse en la aduana ya se encarga la policía de de todo pasan de todo tranchetes sabía que no el queso lonchas de queso un maletero entero este señor me impresionó con traje chaqueta algo y la media de edad ya la estás viendo voy a poner otro visual quiero hacer una pregunta porque además de ver de vernos en vivo nos pueden hacer preguntas en el canal en youtube entonces alguien pregunta ¿cómo sustentas esa línea de trabajo que aparenta tener muchos gastos logísticos etcétera ¿se puede hablar de la dimensión económica? saludos impactante al registro Lucho Blau bueno la mayoría es por encargo obviamente bueno lo que es cercano a mi a donde yo vivo yo voy hago el trabajo y luego lo ofrezco trabajo para AP Associated Press Fran Press y Getty que son tres agencias internacionales de las más importantes entonces yo normalmente por ejemplo todos estos últimos días me están comprando AP y con eso pues sobrevivo y aparte le pongo los gastos de kilometraje dietas y consumo cuando hay algo fuera es porque es un encargo entonces yo no puedo o por ejemplo de Belgrado fue porque coincidió con una exposición es como si yo vengo aquí y ahora coincido que me voy a hacer los que viven en los asentamientos esto pues aprovecho el viaje para hacer eso no ha sido el caso pero en Belgrado pues surgió así yo negocié con quien me dijo la exposición digo vale yo voy yo hago la exposición pero tú me tienes que pagar una semana de allí para yo poder trabajar con los refugiados y me dicen vale pero tú tienes que dar una charla para hablar de los refugiados o sea esto es un poco el negociar y aquí con el CDF no he podido negociar son muy duros aquí mi amigo Mauro es muy duro no fuera broma pero sí me voy buscando la vida y ahora por ejemplo también en Gibraltar que es una colonia británica que es un sitio donde hay mucho dinero hay ciertos 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 abogados que tienen un gabinete muy importante allí que han visto mi trabajo y me hicieron precisamente esa pregunta ¿no? ¿cómo me financio para poder hacer todo este trabajo? y hablando con él pues se me han ofrecido un poco como para crear una fundación y que yo pueda cubrir por ejemplo quise ir a hacer lo de los Rohingyas ahí en en Birmania ahí en Bangladesh no pude ir porque era el viaje solo eran 1800 euros una persona normal como yo un trabajador no se puede costear pero esta fundación lo que pretende es a lo mejor financiarme eso y que a cambio en Gibraltar yo vaya a la universidad y a los institutos a dar charla como estoy haciendo aquí explicando un poco y que la gente vaya viendo que no todo es tan fácil como lo tienen ellos por ejemplo ¿no? No hay una receta única en realidad vas cambiando y vas adaptando no hay receta según otra es otra es vendido he hecho un calendario que aquí hay amigas que han colaborado desde aquí de Uruguay y lo he vendido para poder seguir trabajando un calendario con 12 fotos de todo lo que hago y por internet he mandado calendario a todas partes y pues con eso me he financiado otra cosa y así vamos no hay una receta ojalá y desgraciadamente yo creo que en Uruguay también el fotoperiodismo está muy mal pagado después de lo que nos exponemos como ha dicho esta chica que incluso la amenazan encima te pagan una mierda pues tío lo que pasa es que los que estamos en este mundo es por vocación no es no es ni por dinero ni por fama ni por nada es vocación el que está en esto es porque tiene que hacer esto y ya está voy a poner un una idea visual también de Turquía cuando fue el intento de golpe de estado hacia Erdogan yo curiosamente trabajaba para los turcos haciendo el campeonato del mundo de golf y a mí no me pilló el golpe allí de milagro tampoco me pilló el atentado por un día pero sí pude hacer el levantamiento popular que fue lo que evitó de que el golpe se ejecutara y os voy a poner un audiovisual para que veáis un poco cómo se movía la ciudad en esos días ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sí es cierto que una gran mayoría apoyó al presidente y por eso, si os habéis dado cuenta, habéis visto familia entera, niños, mujeres, no había miedo. Sin embargo, era una situación tensa. Pero es curioso porque todo el mundo hacía vida normal, como habéis visto al principio, pescando, trabajando, pero luego terminaba el trabajo y todo el mundo a la calle a protestar. Era algo como organizado. Muy raro. A mí me resultaba extraño. Pero bueno. ¿Qué tiempo nos queda? Eso mismo. Nos quedan diez minutitos. ¿Diez minutos? Un par de preguntas. Un par de preguntas. No soy fotógrafo profesional, estoy muy lejos, pero me gusta mucho. ¿Qué equipo usas? Y creo que los fotógrafos profesionales tienen sus preferencias individuales. ¿Algo sobre la parte técnica, aunque sean unas pocas cosas de equipos y de ese equipo? Hay que partir de que lo importante está aquí. Es tu mirada. Eso es lo que nadie te va a comprar, ni te va a enseñar, ni nada. Partiendo de eso, el equipo que me he traído aquí, por ejemplo, es una cámara Nikon, no de las más avanzadas, ni de las más pequeñas, una normal. Y traigo un 28 milímetros fijo y un 85 milímetros fijo. El trabajo que hice de los estudiantes aquí, que lo he puesto en mi Facebook, lo hice todo, creo que todas, menos una foto, con el 28 milímetro. Te obliga a moverte. Te obliga a mirar de otra forma. Es muy cómodo trabajar con un zoom, ¿verdad amiga? Yo prefiero trabajar con lente fija. Pero eso, yo creo que no... Yo sé que es verdad que sentí la curiosidad, ¿no? Pero no creo que sea lo importante. Lo importante es el mensaje, es la foto, es como tú mires. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, me dicen... Hay una foto, no sé si has visto la foto de inmigración esta, que se ve el mar azul y una manta roja, que es una persona de espalda. ¿Por qué hago esas fotos? ¿Qué quiero contar con esas fotos? Es una forma de llamar la atención. Si yo te pongo a ti un inmigrante ahogándose ahí, y tú estás viendo el periódico, probablemente tú hagas así. O ves a alguien con sarna en la piel y ya no sigues mirando. Si tú ves algo bello, aunque sea duro, te invita a entrar, ¿no? Es un poco estrategia, llamémoslo así. Yo pienso que con la belleza se atrae. Si te muestras la cruda realidad de primera, tú te un poco repudias, ¿no? El ser humano ya de por sí no quiere ver eso, te molesta. Pero el equipo es una herramienta. Da igual. Sí. ¿Hay preguntas o pongo un vídeo más? No sé cómo decir. Estoy, digo, desde que llegué, que llegué un poco tarde viendo las fotos, lo que me generaron fue indignación, ¿no? Constante. Y, tal, me parece que, obviamente, lo último que se me podría ocurrir es preguntar algo técnico sobre, con todo respeto a... Bueno, pero en todas las reuniones... Lo que menos se me puede ocurrir enviando esas fotos es el aspecto técnico, ¿no? Sino más bien el político. Y yendo al tema político, que me parece raro que como que no... Porque estas fotos es hacer política. La vida misma es hacer política. Mostrar fotos de... O criticar la política. Todo es política. Sí. Denunciar eso es hacer política. Claro. Entonces, bueno, si llamamos un poco a la reflexión y hacemos un análisis sobre las posibles causas... Yo en algún momento... Escuché que comentaste, bueno, hay que atacar el problema en esos países, por ejemplo, en los países africanos. Que, no sé, habrá gobiernos corruptos, habrá distintos tipos de gobiernos. Pero me parece que hay cosas que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, que en África hay muchos países africanos que recién en la década de 60 se independizaron. Y no se independizaron de extraterrestres, se independizaron de colonias españolas, francesas, que, oh casualidad, son los países del primer mundo. Y no son países del primer mundo porque son inteligentes, sino porque a causa de explotar a países africanos y a toda América, América Latina. Entonces, no, me parecía que esas cosas... No sé, me llama la atención que no se hable, que no se haya hecho, hasta el momento, viendo todas esas fotos, ningún comentario al respecto. Pero yo lo he dicho, yo lo que estoy criticando precisamente es eso. No, 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 digo en general. Sí, en general, como que veo como que estamos sorprendidos de las imágenes. Yo no estoy sorprendido. Obviamente cada uno hace su análisis, ¿no? Mi análisis es ese, hasta el momento, por lo mejor. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Y mi análisis es, hay responsables en esta situación, no es porque haya gobiernos malos y solamente corruptos en África y en América Latina, sino que hay responsables, claro, que siguen apoyando con armamentos. La OTAN, España es miembro de la OTAN. Y el segundo vendedor de armas. Exactamente. Entonces, bienvenidas estas fotos, pero para poder entre todos cambiar esa realidad. Y sí que podemos cambiar la realidad. Y Uruguay, otra cosa, no es un país quieto, Uruguay. Parece que está quieto, pero no, está en movimiento. Eso es bueno. Capaz que está quieto porque todavía no han encontrado el recurso natural, ¿no? Para poder saquearlo. Pero Uruguay está en movimiento. Exactamente. Eso quería decirlo más. Lo he visto en los estudiantes, que es lo importante. Bien, perfecto. Bueno, agradecemos a Marcos. ¿Un vídeo cortito? ¿Lo hacemos un vídeo cortito? Bueno, un vídeo cortito para terminar. Bueno, el audiovisual que os voy a poner ya para cerrar es el 15 aniversario del atentado del 11 de septiembre en Nueva York, que fue cuando se inauguró, digamos, los huecos estos con los nombres de todas las víctimas y eso. Cuando fui, me parecía, y está feo a lo mejor decirlo así, pero como un reportaje tonto, ¿no? Algo, bueno, voy a ir a ver qué pasa aquí. Pero si os digo la verdad, ha sido de las cosas que más trabajo me ha costado fotografiar. Yo lo pasé fatal porque vi el dolor todavía después de 15 años en esos familiares. Se me abrazaron, algunos están llorando. Fue tremendo. No sé si consigo transmitir eso con la foto o no, ya me lo diréis, pero la verdad que fue doloroso al máximo. No sé si consigo transmitir eso con la foto o no, ya me lo diréis. No sé si consigo transmitir eso con la foto o no. No sé si consigo transmitir eso con la foto o no, ya me lo diréis. Gracias por ver el video. 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 Bueno, no sé si he conseguido transmitirlo, pero fue bastante duro. Bueno, pues nada más. No me dejan de poner nada más. Antes de terminar, invitarlos para el próximo encuentro. La próxima charla será el lunes, siguiente, lunes que viene, con Rogelio Cuellar, que va a dar una charla con respecto a la exposición, la muestra, el rostro de las letras y de la plástica. Retratos de escritores y artistas iberoamericanas, que va a ser en el Espacio Cultural de la Embajada de México, el 16 de agosto al 29 de septiembre. Es el lunes. El martes ya tenemos otra con Pablo Coqueiro, con Pablo Coqueiro, perdón, que es esta que se está exhibiendo en este piso. Este, no me mientas, es el nombre. Sé que están invitados y saben que este es el mes de la fotografía. Tenemos actividades mañana desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Así que hay muchísimas actividades, están todos invitados. Muchas gracias. Pero mañana a las 12 hay que ir al Parque Rodó. Ah, también, es cierto. Por cierto, el CDF va a llevar piedras por si hay mucho viento para que las metáis en los bolsillos, no hay problema. En el Parque Rodó. ¿Vale? Importante. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias.